Puno. Estamos ya con la siguiente invitada, se trata de Sandra Santisteban, gerente de la empresa Valles del Café. ¿Cómo está Sandra? Muy buenos días, bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días con todos los oyentes. Asimismo también agradecerle a Radio Nacional por la entrevista del día de hoy para dar a conocer más acerca del trabajo de la cooperativa agraria Valles del Café. Tenemos que hablar en una conversación aromática, sabrosa, qué rico que es el café, pero hay ideas, hay proyectos que ayudan a que la producción mejore, por ejemplo, y en ese sentido vamos a hablar Sandra de este cofinanciamiento innovador del sistema de riego con aguas mieles que va a ayudar y de qué manera reducir la huella hídrica en plantaciones de café en Cajamarca. Comencemos definiendo cómo así funciona las aguas mieles y qué es, qué son las aguas mieles. Sí, mire, antes que nada, pues comentarle que la cooperativa agraria Valles del Café se encuentra ubicada en el distrito de Chirinos, un distrito que se dedica mucho al tema de la caficultura de la provincia de San Ignacio, de la región Cajamarca. Nosotros estamos conformados por ciento cincuenta y seis familias, ¿no? Entonces, dentro de este marco, pues lo que nosotros vimos es que hay una alta demanda del uso del agua en el proceso productivo de post cosecha. Es así que la cooperativa con cinco años de vida institucional, vimos la manera de poder ayudar al combatir al tema del cambio climático, a mejorar el medio ambiente y utilizamos o ayudamos a los productores a ver de qué manera reutilizar estas aguas mieles. Las aguas mieles son aquellas que se obtienen después del lavado del café. Ajá. En el proceso productivo post cosecha, como vuelvo a repetir, de cada productor, ¿no? Y es así que con con el apoyo del programa Pro Innovate y también de la alianza que tenemos con la Universidad Nacional Agraria de la Molina, vimos la necesidad de cómo poder este volver a utilizar estas aguas mieles que no contaminen el suelo, los ríos, las vertientes, etcétera, sino que más bien sean reutilizados en las mismas parcelas de los productores. Y a través de un sistema de tratamiento de aguas mieles con polímeros orgánicos, es que con el apoyo, ¿no? Con de la Universidad y también del financiamiento del proyecto, es que vimos la necesidad o optamos por utilizar los polímeros, mezclarlos con las aguas residuales, lo cual nos da dos productos, un líquido, y un sólido. En el líquido lo almacenamos en unos tanques, los cuales hacemos un análisis de estas aguas y también análisis de suelo, lo cual le permite al productor este conocer cuáles son los nutrientes que le faltan, ya sea nitrógeno, potasio, entre otros, y con a los abonos orgánicos también, y a través del sistema Partiagro, ellos hagan un mejor abonamiento a su planta, lo cual les va a apoyar a tener una mejor calidad y también mayor porcentaje de cosecho. ¿Cómo así nació esta idea y cómo así recibieron finalmente el financiamiento, cofinanciamiento para poder desarrollarlo en beneficio de todos los productores de esta cooperativa? Claro, nuestra idea nace, como digo, de poder dar como un granito de arena o poder apoyar con un granito de arena a mejorar el medio ambiente, ¿no? Que pues todos estamos preocupados en estos tiempos y qué le vamos a dejar a las futuras generaciones. Entonces, esa es nuestra preocupación, es por eso que vimos la necesidad de postular al proyecto del Proinnovate, al programa Proinnovate del Ministerio de la Producción, el cual pues nos apoyó con un aproximado de un proyecto de un aproximado de cuatrocientos un mil soles, ¿no? Donde ellos colocan el setenta y cinco por ciento de este financiamiento y el cual nos ha apoyado pues este poder implementar los tanques, el sistema Partiagro, aquí en el distrito de Chirino, las parcelas que se encuentran ubicados nuestros productores. ¿Cuántas familias dijo que integran esta cooperativa y que son beneficiadas de alguna manera con estas innovaciones tan importantes? En la cooperativa actualmente tiene ciento cincuenta y seis familias productoras de café, noventa y ocho varones, cincuenta y ocho mujeres y en los cuales solamente actualmente nos permite poder beneficiar a tres productores, pero nosotros queremos seguir concientizando a nuestros productores de que hagan esta reutilización de las aguas mieles, que no contaminen los suelos, no contaminen los ríos, sino que más bien sean reutilizables y que eso les va a ayudar a ellos también a mejorar su calidad de café. Me imagino que estas ideas también podrían replicarse en otras regiones y que tienen que hacer las personas interesadas en aprender de ustedes. Claro, pues pueden visitarnos, pueden visitarnos aquí en el distrito de Chirino, nosotros estamos muy actos a poder dar a conocer también del proyecto, cómo nos ha beneficiado a nuestros productores y así mismo también en las redes de Valles de Café, redes sociales de Valles de Café, pues hemos difundido un video donde hemos tratado de sintetizar todas las actividades que hemos realizado para poder lograr estos beneficios, nuestros buenos resultados en las parcelas de los productores. Sandra, para terminar, ¿qué diferencia al café de la cooperativa agraria Valles del Café de otros? ¿Cuáles son las características del café que ustedes producen? Bueno, nuestro café es un café de altura, es un café que está netamente trabajado de manera orgánica, con apoyo de asistencia técnica a nuestros productores y así mismo actualmente venimos muy enfocados en reducir la huella hídrica y también así mejorar el medio ambiente dentro de nuestro distrito. Sandra Santisteban, gerente de la empresa Valles del Café de Cajamarca, gracias por estos minutos y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a ustedes y los esperamos por el distrito de Chirinos para que prueben un rico café. Uy, te tomamos la palabra, lo vamos a apuntar Sandra por si acaso y ahí vamos a estar. Gracias y hasta una próxima oportunidad y con ustedes amigos nos vamos. Gracias por seguirnos con cuatro suyos, la integración de la